Y luego tenemos a Carlos, si no me equivoco, ¿no? Carlos, mi hermano, te cuento que acabas de ganar el segundo lugar en el concurso de dibujo. Aquí tienes oficialmente tu premio, que son 100 bolivianos. Un fuerte aplauso, por favor, a los dos participantes que acaban de ganar estos hermosos, ¿ok? Ok, ahora vamos a seguir con el siguiente, por favor.